Chihuahua. Un hombre alcoolizado fue atacado por sus mascotas, una tigresa y dos leonas, en Ciudad Juárez. Según reportes policiales, Eric R., de 41 años, empezó a beber en su domicilio, ya con varios tragos, empezó a gritarle a los animales, y estos lo atacaron. El hombre quedó tirado en el piso en estado grave. Sufrió lesiones de 4 a 10 centímetros de profundidad en las piernas. Además, un descarro en la rótula izquierda de 15 centímetros, y una lesión profunda en el cuello de 15 centímetros, según informó la policía municipal. La familia del herido aseguró que cuenta con todos los documentos que comprueban la tenencia legal de las felinas. Caso en Yucatán. Este caso recuerda al sonado ataque que sufrieron padre e hijo en una propiedad ubicada en la carretera Mérida-Motul. Un tigre de Bengala en cautiverio atacó a los dos hombres cuando éstos ingresaron a la jaula del animal. Primero atacó al hijo adolescente, y luego ese padre acudió en su auxilio y fue presa de dos felinos. Víctima. Un homicida a raíz del ataque. La Policía Estatal de Investigación de la SSP inició las indagatorias correspondientes y permitió conocer que el padre, Roberto Lozano Tamés, tiene una sentencia de 25 años de prisión, ratificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. La sentencia fue por asesinar a su entonces amigo Juan Ramón Guadalupe Treviño Garza, de 38 años. Fue fugitivo ocho años tras un asesinato la vida de Roberto Gabriel Lozano Tamés varios giros. En 2005 se convirtió en homicida, y fue recluido en el penal de Nuevo León. Luego fue liberado en 2010 y se refugió en Yucatán, en la ciudad. Lozano Tamés estableció su residencia y llevó una vida de lujos hasta el día que fue atacado por los felinos. Actualmente, sigue hospitalizado en la ciudad.